Música Soy Albina Choque Chayapa, soy artesana tejedora. Música Yo soy de Comuna Colchane, mi pueblo es en Transitane. Antes de llegar a Colchane, entonces nosotros somos siete hermanos, cuatro hombres y tres mujeres. Música 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 Que mi papá vaya a venir con ganado a Alto Chiapas, Alto Sotoca, de allá tiempo ya hasta como el marzo por allá, empiezan a venirse para abajo a la costa con ganado. Y nosotros por los niños quedamos allá en la escuela. Entonces teníamos que ir a Patitas, a Colchane. No había movilidad nada, a Patitas, a veces nos pillaba lluvia, a veces viento. Era muy sacrificado porque ellos todos se venían con ganado. Después suben como el julio, julio, agosto te suben otra vez para Colchane. Ya está, invierno ya está pasando. Después ahí estamos juntos con nuestros padres también. Música Música Nosotros siempre tejíamos para nuestro uso y la frazada. Siempre nosotros teníamos que tejerlo. Las fajas, las bolsas, todo eso teníamos que tejer. Las mujeres, los hombres ya salieron a trabajar y las mujeres no, estamos con él junto con mamá y estamos cuidando el ganado y agricultura también somos. Entonces siempre estamos tejiendo. Música Música Tejían de cuatro pedales tejían. Su género hacían. Entonces se confeccionaban ropa. Música Se hacían sus ropas. Hasta para mí me hizo una mantita y mi mamá hizo teñido en arancado, en rojo. Música Música Andaba con mi ganado en campo solita. Mi hermano se casó uno de acá, también es de Colchane. Pero ya su pareja ya estaba en Tamarugal con ganado. Entonces mi hermano me dice, estáis sufriendo acá, me dice, vamos para Tamarugal. Y me trajo todo con mi cordero. Música En ese tiempo dijo una vecina de la Quinta me dijo, formamos un grupo de artesanos, que podemos formar, trabajemos, pues nos comentó cómo se podía comercializar. Y nos juntamos como 30 mujeres artesanas. La vecina dijo que formamos una agrupación mujeres, a la asociación, dijo. Ella ya mucho tiempo llegó, era de Cariquima, de Cancosa. Ella mucho tiempo ya estaba viviendo acá, ya tenía algo de experiencia para artesanía, hacerlo y venderlo. Tenía ya experiencia. Entonces ya formamos para tener más apoyo también. Música El tejido es hecho de mano, porque hay de dos pedales y este es de dos pedales y el otro es de cuatro pedales. Y este es el tejido de estaca, de cuatro estacas. Hay que estacar otro fiestro allá y otro fiestro allá. Nosotros primeramente siempre participamos por las ferias. Por las ferias, tarjetas. Música Después ya me gané el sello de excelencia en el 2018. Después de ahí pues ya me prendé sola ya. Iba a las ferias, me invitaron a INDAP más que todo, me invitaban a las ferias. Y ahora más que todo voy para las ferias internacionales, voy sola. No por la agrupación independiente voy. Me dice, tú te trabajas de artesanía, me interesa y mándame las fotos. Y yo le mando fotos, lo que tengo. Le mando, ah, dijo ya, este quiero yo. Música Tenía una alegría, pues, que te sentís, tus productos, que tu trabajo está ahí. Algo no te dice yo, una vez te compré, dice ya, otra vez te quiere también, te lleva también, pues. Le gustó, pues, el trabajo. ¿Usted se siente feliz? Sí, pues, uno se siente feliz. Música 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 Gracias por ver el video